Buenas noches y bienvenidos, estamos a punto de ver los octavos de final del desafío Super Escuela Chir, un desafío que nos inventamos para mantener la llama del Chirrín, viva, ardiente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 flag, deben mejorar la posición de las piernas, mantener las juntas extendidas y la posición de los brazos también completamente extendidos y darle una mejor recepción en los aterrizajes. Bien, hay que trabajar la sincronización y el control en los ejercicios que involucran mortales. Con respecto a los saltos deben trabajar también la sincronización, mantener las puntas de pie, no flexionar o flexionar las rodillas y también un mayor control en los aterrizajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la llave Nublo 6 tenemos a Devils de la ciudad de Bogotá, ellos tienen una muy buena velocidad en su rutina, tienen ideas innovadoras, lo único que deben de trabajar es que todos los chicos disfruten su rutina de la misma manera. Se sobresalen mucho las dos chicas y el chico del centro para la idea es que los cinco deportistas demuestren el mismo dominio de la habilidad y que todos los cinco deportistas disfruten su rutina. Hola chicos de Devils, aquí Gustavo con algunos comentarios de gimnasia y de salto. Bien, con respecto a la gimnasia, los pases que involucran mortales deben definir mejor la posición de los pies tanto para iniciar el ejercicio como para los aterrizajes, ¿bien? Con respecto a los pases que involucran ejercicios de flip-flap deben mantener las piernas extendidas y con puntas de pie. Y en los pases de gimnasia que involucran flip-flap con mortales deben mejorar la fluidez y la sincronización en general de estos pases, ¿bien? Con respecto a los saltos deben mejorar la posición de los pies, ¿bien? Deben definir bien la posición de inicio y de aterrizaje con respecto a los saltos. Muy buen trabajo. ¡Valentina! ¡Valentina, tu smile es beautiful! ¡Valentina, tu smile es beautiful! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!